¿Será quizá que me has hipnotizado? ¿Será que me has dejado medio mal? No sé, algo ha pasado, o me has envenenado, o me has vuelto maníaco sexual ¿Será que tienes un poder oculto? ¿Será que me has gustado? ¿Yo qué sé? Lo cierto es que te huyo, y sabes que es en cambio, lo único que quiero desde el día del hotel Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor, de arriba abajo, de abajo arriba Quiero bañarme de ti, quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir, de arriba abajo, de abajo arriba Hora tras hora, día tras día ¿Será que estoy perdiendo facultades? ¿Será que sufro de debilidad? Lo cierto es que hasta ahora, yo era un tipo frío, y ahora ya no sé lo que pensar ¿Será que me has fundido los esquemas? ¿Y estoy enamorado? Puede ser Lo cierto es que es tu cuerpo, lo único que quiero Que soy un pobre gato, y tú me has puesto el cascabel Y quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor, de arriba abajo, de abajo arriba Quiero bañarme de ti, quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir, de arriba abajo, de abajo arriba Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor, de arriba abajo, de abajo arriba Quiero bañarme de ti, quiero poseerte por vida